¡Está sosquichando! ¡Radio Mamón! Yo, 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 ¿qué pedo pinche Big Master Zack? Pinche entrada. Entonces, ¿qué será el antes de grabar? Oh, no. Pinche, es la entrada del show, güey, ¿no? Para no entrar así como, ¡Muy buenos días! ¡Bienvenidos a otro show! Así como esos cabrones, pinche robots. Cabrón, estamos, vete comprando tu pinche shotgun, güey. Porque con esa no tienes que apuntar, como dijo Bill Burr, güey. Porque se van a venir los zombies, güey. Tenemos ya, parece que tenemos más de tres casos, güey. Por lo menos, güey. Son tres casos, güey. Confirmados, güey. En el área de la bahía del coronavirus, güey. Esto se está poniendo caliente, chico. La neta, güey. Esta chingadera, tal vez... Tanto que empezaron con pinches memes, güey. De que, oh, fuck. Pinche, tráete una corona. No, yo quiero... No, que el coronavirus, el Tecate virus, mamadas así, ¿no? De que cervezas y chingaderas, güey. Yo desde que empezó esa mamada, güey. Yo me andaba poniendo máscara, güey. Porque andaba en el bar y todo el pedo, güey. Porque yo miré la película de Planet of the Apes, güey. La neta, güey. Y esa fue una destrucción completamente real, güey. Basada en algo que puede suceder, güey. Que el piloto, güey, esté enfermo, güey. Y transmita el pinche virus, güey. Vía pinche airport por los aviones, güey. Creo que es la pinche manera más pinche... No sé, güey. Si se puede transmitir algo, güey. Creo que nosotros mismos, güey. Por nuestras pendejadas, güey. De no tomarlo serio, güey. Vamos a acabarnos, güey. Porque el pedo no creo que sea, güey. De que no tengamos la cura, güey. El pedo es de que perdamos el control, güey. Del pinche virus, güey. Va a haber demasiados pinches enfermos, güey. Para cuando ya encontremos una cura, güey. Sí se encuentra una pinche cura, güey. Y ahí es donde todos van a perder el pinche control, güey. Porque la neta nunca hemos estado en una situación así, güey. ¿Cómo chingados va a reaccionar la gente, güey? Va a estar fucking weird, güey. O sea que... Si no tienen pistola, pues vayan comprando, cabrones. Porque esto sí se va a poner medio... Medio machín, güey. La neta, güey. Empezaron con tres casos. Y no estamos promoviendo violencia. It's just a precaution. Exactamente. Radio Mamón no promueve violencia. Promueve la paz. Y unas cuantas pinches mamadas. Chistes. No, no. Literalmente. It's contact, güey, ¿qué no? ¿Ah? Que se transmite así contact, ¿qué no? No es como airborne. It's airborne, güey. Yeah. Yo había entendido que era contact. Era así de que lávate las manos and shit. Bueno, al principio, güey. Al principio, güey. Pero parece que... Es airborne, güey. Si alguien como... Si tú traes más... Se te puede meter como... Haz de cuenta el SIDA, güey, ¿no? Por cualquier área de tu cuerpo, güey. Que está abierta, güey. O sea que tus ojos, güey. Si alguien estornuda, güey. La pinche brisa, güey. Que puede caer en tus ojos, güey. Ya es suficiente, güey. Tienes que traer máscara, güey. Obviamente, no sé, por los poros, güey. O sea, está fucking... Porque no vive mucho, like, on the surface, ¿verdad? No, güey. O sea que lo tiene... Se tiene que alimentar de algo. O sea que si tose, si está en un surface... Creo que es... I don't know cuántos segundos... Queda vivo el virus. Bueno, la cosa es de que... Pero el pedo es de que... El pedo es de que estamos bien pendejos, güey. De la neta, güey. Es como si ya sabes, güey. Que el pinche virus está expandiendo. ¿Por qué chingados... Paran... ¿Por qué chingados nomás simplemente... Encierra lo que... Lo que ya está? O sea... O sea, ya no... No trates de... De quedar bien con la gente. O con las compañías. De que... Oh, ya van a perder dinero. Lo que sea. Fuck, dude. Esto es serio, güey. Personas del... Que, oh, van a perder su trabajo. Shit. El gobierno debería meterse en esa situación, güey. Como, oh... Este cabrón no puede perder su trabajo. Es algo que tenemos que hacer, en shit, ¿no? Porque... Una vez que te dejan ir, güey... Y andas en el avión, güey... Shit, dude. Ya... Ya es una posibilidad mayor de que... Personas estén expandiéndose en todas partes, güey. O sea, tú llegas, güey... Y nomás dejas salir a los pinches humanos... Y... Cada quien se va a su pinche lado, güey. Y cada quien se lleva el virus, güey. Y de ahí otras personas se van a diferentes... Es una pinche raíz, güey. Sin final, güey. Y la neta... Vamos a suponer, güey... Que... Que estén llenos los hospitales, güey. De pacientes y todo el pedo. Así está en China. Pues sí, güey. Pero... O sea, aquí en Estados Unidos, güey. ¿Cómo chingados va a reaccionar la gente, güey? ¿Violenta? O... O sea, esto es una cosa seria, güey. Ya si te pones a ver... Un poquito más allá, güey. En el futuro, güey. La pinche violencia de boletos va a crecer, güey. Esto no creas que... Va a quedar ahí nomás de que... Oh, ya, ya. Fórmese, señor. Fórmese. No. Pura madre. Esto... Esto va a ser un pinche... Esto va a ser una pesadilla, güey. La neta, güey. Y... No creo que tengan... Tienen la pinche... La solución ahorita, güey. No saben ni cómo chingados... Protegerse, güey. Cada vez que llevan a un paciente a un lugar, güey. Lo tienen que transportar por algún lugar, güey. Un pinche elevador o un... Están tratando de cubrir todo ese desmadre, güey. O los llevan como en un tipo... Una pinche bolsa, güey. No bolsa, pero... Una ziploc bag gigante, güey. No sé, güey. Algo, güey. ¿Cómo los están protegiendo estos cabrones, güey? No es de que... El pedo es de que no... No llegas al hospital y dices... Oh, shit. Tengo coronavirus. Es como... Tienen que hacer los exámenes y todo eso. Si llegas al IR o haces paciente con... Al paciente. O haces un... Una cita con tu doctor, ¿y no? La guía vas contaminando todo ese pedo. Damn, güey. Porque, mira, güey, dice... Dice... Los tres pacientes están en cuarentena, güey. Mientras están peleando el virus, güey. Y para no tener contacto, obviamente, con la gente, güey. Es los tienen... En cuarentena. So, dice... Well, the three patients have tested positive for the virus. Neither has begun exhibiting symptoms like fever or breathing. Difficulties. O sea que... O sea, ya tienen el virus, güey. Eso está... Eso es lo peor, güey. Fíjate, güey. Tienen el pinche virus, güey. Y... Todavía no tienen... Fiebre, güey. Y cualquier pinche... Reacción, güey. Que el virus provee, güey. O sea que... Eso está más pinche... Scary, güey. La neta, güey. Porque fíjate, güey. Si... No sabes que tienes esa mamada, güey. Eres un pimpollo, güey. Andas haciéndole el amor a cada pinche vieja, güey. O cada vieja anda haciéndole el amor a cada vato, güey. Imagínate transmitiendo el pinche virus, güey. Sin saber, güey. Es no STD, no sé. No, güey. Pero de todos modos, güey. Si besas a alguien, güey. Cualquier pinche contacto, güey. Ya te lo pegan, güey. Eso sería casi, pues... El herpes o cualquier pendejada, ¿no? Pero no es... No es... Tal si lo agarraste así. Tienes que decir, bueno, pues... ¿Con quién tuviste contacto? Y era una prostituta que besaste. Oh, shit. Y anda buscando a la... A la... A la cereza. A la cherry. Anda buscando a cherry. Qué mal de que besas a las prostitutas. Eh. Por eso te de dónde meter al bote, güey. Yeah, güey. Ey, güey. Neta, güey. Cuando agarran prostitutas, güey. Cual es si totalmente... No está... Radio Mamón no está de acuerdo en ese tipo de acciones, ¿ok? Vamos a... Aclarar aquí todo porque... Porque YouTube está cabrón. Pero cuando contratan a trabajadores de la calle, güey. Son servidoras. Servidoras. Ándale, güey. Salvadoras del amor. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿A poco sí las besan, güey? Llegas al punto, güey, que... O sea, estás tan desesperado que besas a una pinche prostituta. God damn, dude. Yo creo que sí. Yo he trabajado con un güey que me contó algo, pero que no sé si es demasiado, que nos bajaran el video. Pues, supuestamente, güey. Esto es basado en una historia, güey, de alguien que... Que... No sé, güey. Tuvo fantasías o no sé si son hechos reales. Pero eso fue contado por una persona humana con dedos. Para aclarar, con YouTube en Shed, no estamos promoviendo nada. Vamos a estar bien con precaución, güey. Porque no nos van a sacar de la chingada. No mames, culeros. Pero anyways, yeah. ¿Qué, güey? ¿Qué estabas contando? ¿Vamos a hacer el cero para que yo la contara? Ya te preparé el escenario, güey, para que no... No, yo te voy a contar algo. ¿Para que no, no? No, no, es que... A ver. O es que me había dicho... Me estaba diciendo... Ese tenía como 50 años. Y me dice... No, era otro pedo antes, en Shed. ¿Verdad? Y dice que cuando él... Cuando estaba joven, dice 18, 19 años... Que él levantaba un chingo de viejas así... Que estaban jalando, ¿verdad? No, cabrón, que era taxista. Si no, le empecé a manejar. ¿Eh? ¿Era taxista o qué? O, dice... Cuando empezó a manejar, dijo... Ya sabía dónde se paraban y todo, ¿verdad? Damn. Sí. Y dice... No, dice... Es que en los... Pues eso fue en los... 80, a lo mejor todavía en los 70. Me dijo... No te le hacían de pedo los policías. Nomás te dicen... Hey, baja esa muchacha de tu carro, Elche. Y, ¿no? Te decían por la bocina. Oh, no mames. Como ya... Bájala y vete a tu casa. You know shit like that, ¿verdad? No seas cochino. Eso me estaba... Yeah, yeah. No, y dice que le decían por su nombre. Por su apellido. Hey, mister... Blah, blah, blah. ¿Verdad? ¿Los chotas o quiénes? Sí, güey. Ya sabían quién era. Oh, por las placas, ¿verdad? Como ya... Hey, vete pa' tu casa. Y, este... Y una vez me dijo... No, y una vez me llevé una y... Y dice... 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 Dice, no, dice, ya cuando la vi... Dice... Así que le bajó los pantalones, dijo... Fuck. Dijo, pare... Dijo, está todo... Como que le venden a una putiza. Y se veía todo madreado, morado, todo. Y, ¿no? Todo asqueroso. Y luego me dice... No puedo creer que me le bajé. Oh, no. Oh, no. Oh. Yeah, güey. Holy shit. Oh. Yeah, güey. De esos cabrones era ese, güey. Damn. Eso está cruel, güey. ¿Quién es este güey, güey? Güey con el que jalaba. Yeah. And fucking... De esos parecen como un pinche chihuahua, güey. Like, media como cinco pies. Y bien, like, hyper, güey. You know, como... Listo para tirar madrazos and shit. No puedo creerlo, güey. Yeah. Dude, qué chingado. O sea, tele... ¿Cómo chingado? Ok, en primera, güey. La regla número uno, ¿ok? Esto es la regla número uno de... De Radio Mamón, ¿ok? Si te lo vas a bajar a una mujer, güey. Que no... No te le bajes cuando apenas la acabas de conocer, cabrón, ¿ok? Especialmente si es una trabajadora social, güey. Una trabajadora salvadora del amor, güey. O sea, no mames. En segunda, güey. Ya, si te le vas a bajar, güey. Que se bañe con jabón set. No sé, güey. Bañada es cool, güey. You know what I'm saying? Porque así ya sabes no siquiera qué es cool. Pero... God damn. Aventarte así, güey. Después de pinche una pelea con glareadores, güey. No, está cabrón, güey. Esa es una trabajadora social, güey. ¿Sabes cuántas? Esa vez que se enamora de ella sin chingar. Otro cabrón. Yo te voy a sacar de aquí. God damn, dude. No puedo creerlo, güey. Eso está fucking... Eso ya ni siquiera puedes decir que... Ah, qué asqueroso. O... Es como... Hasta te da lástima, güey. O él mismo. Pues digo, él me estaba contando y me estaba diciendo... Ah, qué pendejo estaba. Tenía como 18 años. Estaba. Y creo que me ha dicho que alguien lo introdujo, ¿verdad? Un güey más de... Oh, mira que es donde está. O algo así. Wow. Y luego se picó. Como cuando llevas a un güey a un strip club y luego ya va solo el güey. Damn, dude. Eso está... Eso está cruel, güey. Ya que le supo, güey. Te asustó más que el coronavirus. Ya cuando se miró al espejo, güey. No miró nada más que dos pinches labios bien hinchados, güey. Ya cuando se... Oh, dude. Ese güey al siguiente día estaba meando pus, güey. Holy shit. La primera entrada, güey. Y ahí se le quedó su pirrín, güey. Holy shit. Damn, está cabrón, güey. Dime que usó condón, güey. Ah, pues ya para qué chingar los dos al condón. Damn, dude. No puedo creerlo, güey. Es como... Como la de... La caricatura de American Dad, que a las niñas le salen un chingo como de... Casi está sangrando del labio y shit. Y dice... Oh, man. Es la última vez que me... Que uso una... ¿Cómo se llama esa madre? ¿Para el chapstick? No, no. ¿Para los labios? Que se ponen las viejas... Como para que le brillen los labios y shit. Oh, brillantada. Qué putas es. Algo así que brillan. Dice, man. Dice, es última vez que... Que uso una de esas madres que me encontré en el camión. Y le... Oh. Y le dice, mamá... Cállate, nadie te está creyendo esta historia. Oh, shit. God damn, dude. Pues no te acuerdas, güey. Que tu amigo que... Que andaba con... Creo que le salió una espinilla o no sé qué pedo, güey. Así junto al labio, güey. Y... Y le empezaron a decir... Sapo... 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 Besando a una morra. A una gordita, güey. Y el güey... El... El güey bien sexy, según él. Así la... Ya ves como cuando... Te mueves como si estuvieras en el club, güey. Bailando bien sexy, güey. Según tú... Te sientes como si fueras un pinche bailarín exótico, güey. Sí. Así estaba en otro momento por el pinche espejo. Y ese güey nomás... Se miraba que le hacías y hasta... Como si estuviera bailando. Andaba en ecstasis, ¿o qué? Epa. Ese güey siempre andaba en algo, güey. Pero... Se movía así, güey. Y nosotros los monos reíanos, güey. Porque... What the fuck? ¿Por qué? ¿Qué? 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 Lo estaban guachando en el espejo. Sí, güey. Porque iba atrás. Lo llevábamos en el carro atrás. Iba con la morra, güey. Y el pedo es de que... El pedo es de que este güey así viene... Y luego cuando le habla... Oh, yeah. Es que... Tú sabes. O sea... Así hablaba bien... Bien calladito, güey. El pinche yo-yo, güey. Ya, güey. Y luego el pedo es de que... Hablaba bien calladito, ¿no? Ah, tú sabes, mami. Y luego decía, mami. ¿Ya ves? Porque su papá era puertorriqueño. Y su mamá... Su mamá mexicana, güey. Eso... Cuando tenía que hablar chilango... Pues hablaba chilango. Y en esta ocasión hablaba de ruptorriqueño, güey. Y luego le decía... Ah, mami. Tú sabes, mami. Mami, mami. Y nomás escuchaba... Que le hablaba en el oído, güey, ¿no? Y de repente bien sexy. Así se movía, güey. ¿Qué estás diciendo, güey? Nosotros... Nos volteábamos y le picábamos la espalda, güey. ¡Vale, cabrón! ¿Volteas y dices qué, güey? ¿Eso a mí? ¿Qué, qué? ¿Volteas y dices qué? ¿Nos hablas? No, nos acomodamos los bichos espejos, güey. Y ese cabrón ahí estaba, güey. Y... Y el pedo es de... Le hacía... Le hacía el güey... Besándole así... Se le salía la puta lengua, güey. Como de pinche... Como la de película de Spider-Man. El pinche malo, güey. Anda en el de Venom, güey. Y el pedo es que ahí estaba, güey. Y la besaba, lo besaba y la besaba así por el cuello, güey. Pinche lenguanón, güey. Le hacía el güey. Y luego... La pinche vieja nomás... Estiraba el buche, güey. Como dicen, ¿no? Y el pedo es de que ese güey como... Iba bajando más al pecho y todo el pedo, güey. ¿No? Y este cabrón... Y ese güey así... Y el pedo... Lo que yo no entiendo es de que... Ok, estás besándola así como en el pecho y todo el pedo, güey. ¿Por qué chingados vas a estar siguiendo moviendo la cintura? ¿Por qué sigues moviendo el cuerpo, güey? Como que... Como que... ¿Ten música, güey? Como que... No, güey. Según él, estaba bien sexy, güey. No sé, güey. Te digo, güey. Que se te comportaba como un pinche bailarino exótico, güey. Y el pedo es de que estaba besándola y ya después los dejamos, güey. Y ya paró todo el desmadre, güey. Ya cuando uno se acercó, no mames, güey. Estabas ahí... Enfrente de nosotros, güey. Como si nada, güey. Fuck. Se bajó... Se bajó... Nomás la muchacha. Sí, güey. La dejamos en su casa, güey. Órale. Yo pensé que él se había bajado también. Oh, no, no, no. No, la morra se fue, güey. Y... Y después estábamos hablando con este cabrón, güey. Pues, ¿lo estaban cagando o qué? No, pues, nos estábamos cagando de risa, güey. Ay, te movías, güey. Y todo... Pues, tú sabes, la tenés que hacer uno. Y decías pinches envidiosos. Y el pedo es de que... Este cabrón dice... Dice... No, puta. Dice, puta. Porque... Ya hablaba también como salvatrucha, güey. Pues, toda la pinche bola... Los amigos internacionales, güey, tenían... Ya, puta, dice ese, güey. Tenía un chingo de espinillas en el pecho. Haciendo steroids, ¿o qué? Pues, sepa, güey. Pero tenía... Dice que tenía espinillas, güey. En el pecho, güey. Y nosotros... Puta, y ahí andabas como aspiradora, güey. Y luego... Y le empezamos a decir aspiradora. Y el pedo... El pedo es de que... El pedo es de que dice el güey... Y luego nos responde, güey. Cuando le dijimos... Oye, pinche aspiradora. Ahí besándola y todo el pedo, güey. Con las espinillas, ¿no? Y todo el pedo. Y dice el güey... También las gorditas quieren amor. Dije, cabrón. A pinche trabajo humanitario. Sí, güey. Ese cabrón. Dije, damn. Le estaba... Tal vez se estaba sintiendo como que... Le estoy haciendo un favor a esta muchacha o algo, güey. Como siempre se va a acordar de mí. Sí, güey. Y damn, dude. La neta, güey. What a fucking trip, dude. La neta. Pero nos quedamos de risa, güey. Ese güey cuando... Iba a los clubs, güey. God damn, dude. Era... Haz de cuenta... Como... Haz de cuenta al pinche... Pensaba que estaba en una película de Dirty Dancing, ¿o qué? Ándale, cabrón. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo celebraba el pinche... Un cabrón en el suelo? Cuando metían gol. ¿Cómo quién? ¿Cómo se levantan la playera o qué? No, güey. El gusano. ¿Qué hacían el gusano, güey? Órale, el gusano Nápoles. Sí, que se aventaban en el suelo, ¿no? Ya. Este güey lo hacían en el baile, güey. Pero parado, güey. Sí, güey. Había un hombre más mexicano que el gusano Nápoles. Oye, güey. ¿A poco así se llama, cabrón? ¿No? No mames. Bueno, le dicen el gusano, ¿no? Pero... ¿Sabes qué, güey? Nosotros por eso, güey, nunca tenemos un pinche nombre chingón en una película, güey. La neta, güey. Pinches nombres que de volada te inventan, güey. Pinche esqueleto. Sí. Pero siempre son pinches sobrenombres, güey. O sea, es... Por cualquier chingadera que hagas, güey. Ya, si te vieron con un moco, ya valiste, verga. Ya, eres el moco. Ya, valiste. Es como el moco del mariachi, güey. Yo no sé por qué le llamaban el moco, güey. Pero... I mean, damn, dude. Es otro pinche pedo. ¿Qué pasó con el güey que celebraba los goles, pues, o qué? Oh, pues ese güey. Pues así celebraba. Así bailaba ese cabrón, güey. Así se movía, güey. Ese pinche estilo así, güey. Pero en cámara lenta, güey. Y la cosa es de que... Yeah, güey. Cuando andaba en exasiz o lo que sea, güey. Yeah, dude. Te hacía mover así el cabrón. Y se metía, pero bien hardcore, dude. No sé, güey. Ya no se daba vueltas en el piso, güey. No, no. Ese güey no, güey. Otro cabrón que se... No, aquel güey. Yo no sé qué pasó con él, güey, pero... Se movía de la vergüenza. Se movía... Nah, güey. Lo... Lo miré. Dude, that's the weirdest fucking shit ever, dude. La neta, güey. Ahí estaba ya sentado con mi morra en ese tiempo, güey. Y... Y hasta levantamos las patas, güey. Porque pasaba el cabrón, ¿no? Estaba en la carpeta dando vueltas y no... Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Levanta las patas y... Y que dices que... No, man. Se dice... Quería que le pusiera el maquillaje o algo así, ¿no? Oh, yeah, dude. ¿Me habías dicho? Yeah. Yeah, dude. Lo estoy quemando. Ojalá no escuche Radio Mamón. Pero, güey, no dije nombres. Pero sabe quién es. Pero tú sabes. Pero qué pedo, güey. Ya estaba en tu casa cuando le pegó. Ya llegó un drogado, ¿o qué? No, güey. Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que... Es que en el pinche... La casa era como... En mi apartamento era como el lugar para... Como yo... Venir a drogar. Sí, güey. Pero era más... Cuando no te encuentre tu mamá. Ándale, güey. Era así como el shelter, güey. De los pinches drogadictos. Era el shelter y la escapatoria, güey. Para no ser culpados que son ellos, güey. ¿No lo sé? Y todos me culpaban a mí, güey. Pero yo nomás les abrí la puerta para que no les pasara nada. Como un buen ciudadano, güey. O sea, no mames. Era como... Haz de cuenta... Era como el padre, güey, que les ayudaba. A estos pinches cabrones. El tío chido, güey. Ándale, güey. Pero... Yeah, dude. No, pero ese día sí, güey. Llegó. Pero ya estaba entrado, güey. Y yo creo que... Pues quería dar vueltas, güey. Pero en su casa no podía. Se vino acá a mi cantón. Pero... Nah, dude. Eso es un fucking trip, dude. La neta, güey. Ahorita... Hoy en día, güey. Le llaman la Molly, güey. A la pinche pastilla, güey. Eso no sé qué tan fuerte está esa chingadera, güey. Pero supongo, cabrón, que... Que esa chingadera... Yo creo que le mezclan tanta pendejada, güey. Para que supuestamente esté en otro nivel, güey. Que... Más allá de hacerte sentir como que estás en el cielo, güey. Te... Caes en una... En una adicción, güey. Es el pinche pedo, güey. No, no, pero cuando vas bajando a esa madre, güey. Sí, güey. Es otro... Tienes que tomarte tus vitaminas y todo el pedo, güey. Un chiqueter, güey. Algo, güey. Pero estás bien deshidratado, güey. Te acaba, güey. Te come el pinche calcio, güey. La neta, güey. Esa chingadera, güey. Te sientes una... Una decepción humana, güey. Una vez llegué a la casa... Ya en la mañana, güey. Yo creo que estaba en tu casa. Y este... Y no, ya cuando... Ya que irnos, güey. Ya salió el sol en Chile, güey. Ya no quién me llegó. Ya salió el sol. Ya, güey. Y llegué a la casa. Era un sábado, un domingo y... Y pues ya, fuck. Pues bien puteado, ¿verdad? Like, cuando te va bajando. Nomás me tiré a la cama. Like, fuck this. Y... Así nomás por encima, güey. Cuando te vientas arriba de las cobijas. Y... Como a la media hora o menos. Llegó mi tío. Y ese es el tío que está... Like, loco, ¿verdad? Like... Siempre haciendo desmadre, ¿verdad? Yeah. Y yo, hey, ¿dónde está aquel? Y no, pues que ahí está en el cuarto. Y yo lo estoy escuchando, ¿verdad? Porque lo puedo, güey. No puedo dormir. Y llega así, güey. Ay, haciendo desmadre. Y gritando. Ay, ya está. Whatever, ¿verdad? Like, no te saco. Y llega y me empieza... Me agarra así como a la espalda. Y como que... Me empuja, ¿verdad? Y así como cuando... Me está rebotando como una... Oh, shit. En la cama. Y yo, tú, like... Ay, güey. Like, es ese pinche dolor de un de cabeza y shit. Like, pah. That's... That's the moment, así. Nunca quiero sentir esto ever again. Nunca más me voy a drogar. It's the worst, güey. La neta, güey. Pero, ¿sabes qué? Yo lo que hacía, güey. A veces me iba al pinche gimnasio, güey. Yeah. Yeah, me chingaba mi pinche proteína. Y fuck it. Y andabas ahí a... Agarrabas las pesas y... Es... Es un pinche body high, güey. Esa chingadera, güey. Más que nada, güey. Obviamente, tú miras también. Pero... Es como... Está raro, güey. En la manera que te hace ver las cosas. Esa chingadera, güey. Como si dejas que te apendeje, güey. Obviamente, te vas a apendejar, güey. Pero... Pero si quieres como... Tratar de tener control, güey. Y analizar... Lo que... El efecto que te está dando, güey. Yo creo que sí puedes. Es nomás que... Tienes que tener esa pinche... Esa pinche fuerza de voluntad, güey, ¿no? Y de no dejarte llevar, güey. Es la experiencia, es lo que es. Sí, güey. Porque... Si te quieres dejar llevar... You let go, ¿verdad? Y... Pierdes el control, güey. Es una... Ese es el problema, güey. Porque... Como una güera en Spring Break. ¿En qué? Como una güera en Spring Break. Ándale, güey. Pinche gran ejemplo, güey. Porque la neta, güey. Es como las personas que conozco, güey. Que... Que se ponen bien arriba, güey. Y andan en el trabajo, güey. O sea, ¿cómo chingados, güey? Puede ser posible, güey. Que estés trabajando así. I mean... Demasiado, cabrón. De esas de las que los ojos... Le está saliendo fuego, cabrón. I mean... Holy shit. Y le digo... Como yo le dije... Y era una morra, güey. Le digo... Tomame, estás bien, pinche arriba. Mira los ojos que traes. Y le digo... Le dice... ¿Really? ¿Really? Y me acabo de echar. Me eché ojo... Me eché pinches gotas and shit, ¿verdad? Y le dije... Pues esa chingada... No sé qué te echaste, cabrón. Pero... Le digo... Échate estas y le di unas, güey. Pero ya, duro. Mira, exagerado, cabrón. Y a veces llegaba oliendo a mota. Y le digo... No mames. Le digo... Si vas a fumar, fuma afuera. Y... Échate tu pinche pomadita de... No sé... Que huele a manzana o algo. Le dije... Huele a esa pura pinche mota. Ya no mames. Y... Really, really. Yo era el que le decía, güey. Porque... Yo sabía cómo estaba ese pedo, güey. Y... Pero la pinche morra bien vale madre, güey. Venía y hacía su trabajo bien chingón, güey. No creas. Pero la cosa es de que... Ella se controla, güey. Para... Para continuar haciendo su vida, güey. ¿Y no? Si se dejara llevar, güey. En el cotorreo y todo el pedo, güey. Es como... Anduviera como pendeja, ¿y no? Pero ella tiene el control, güey. Para... Para... Poder hacer lo que hace, güey. Es porque es tu normal, ¿sabes? Es como tú... El estado en el que estás... La mayoría del día es tu... Como estás normal. So... Si siempre estás fucking high... Ese se convierte en tu normal. You know? That's fucking weird, ¿no? Es decir, cuando... Fucking high school así me la pasaba. Like I was... It's done all day. Y nomás pues tienes que hacer algo que hacer. Lo haces, ¿sabes? Cuando ibas a la escuela... Cuando ibas con tu pinche lápiz en el... En la mochila nomás. Ah, no mames. Una vez... Me... Estaban haciendo lo que se llamaba el exit exam. Que yo... Mi año fue el primer año que lo hicieron. Like... Era un examen... De todo el día. Que si no lo pasas, no te puedes graduar. No sé qué pedo. Solo empiezas a tomar desde tu primer año de high school. Y si no lo pasas, el otro año lo tomas. Y el otro año, whatever. Dije, ah, puta, pinche examen. Y me puse super fucking stone en la casa. No sabías que... ¿Eh? ¿No sabías que venía el examen, güey? Ya sabía, pero por eso mismo dije... Ah, puta, pinche aburrimiento estar ahí, güey. Ah, pues, ¿sabes dónde era? En la Hebert High. En... Yo creo que era el... No sé si era el basketball court. Que estaba como... Donde está el zacate. Así caminas hacia abajo. Y había como un building. Oh, yeah. Creo que... Es que ahí juegan basquetbol, no sé. No juegan tenis, güey. Oh. Onde pí, güey. Cuando hacíamos pí adentro. Oh, ya, que están las canchas de básquet y luego estaba... Estaba... Luego te ibas hacia arriba, güey, donde se peleaba la gente, güey. Era en las canchas de tenis, güey. Sí, ahí atrás, en el backstreet. Anyways, ahí era y pusieron todas las mesas. Y... Se llegué bien super stone. Y whatever, todo normal. Hasta que... Estamos haciendo el examen. Y volteo. Y ya todos van como a la página 4, en sí. Dije, ah, cabrón. Y yo llevo como dos, tres problemas, no mames. No mames. Te quedaste estancado. Sí, dije. Me puse pausa. Qué chingados, like. Ni me noté, güey. Yo pues no me estoy leyendo las preguntas, en sí. Y ya volteé. Y ya todos van volteando las páginas. Y dije, wow. Te quedaste estancado, güey. Le dije, quisiera ser la otra persona para verme a mí como chica. Oh, chica. Pasaba el maestro. Mira, ese muchacho no le quita los ojos de su papel. No le entiende nada. De volada. Hey, George. Con él no te preocupes. Él no está copiando. Damn. ¿Y lo acabaste el pinche examen, güey, o no? Nada me salía la chingada. Like, ya cuando tú... No te puedes salir ya inmediatamente, right? Pero... Cuando van acabando en shit, ese era de... Como... De English test. Estás leyendo, escribiendo, y no sé, stuff like that. Y la última página era... Este... O escribe como una... Como un essay, right? No sé cuántos párrafos y la chingada ahí. Te daban el topic de que querías que escribieras. Y lo estaba leyendo, en shit. Y un día se me bajó la mota. Pues le dije, ah, fuck this shit. Like, yo tengo credits para graduarme. ¿Para qué chingados estoy haciendo esto, mamada? No, no, shit. Ya nomás, like, me salí sin terminarlo. ¿Qué chingados te quieren preparar para que... Oh, a ver si te gradúas, en shit. No mames, güey. Es completamente... Pues ya lo dejaron de hacer, creo. Sí, güey. Es que no mames, güey. La neta, güey. Todo lo que te están enseñando en la escuela, güey. Un buen porcentaje, güey. No van a ir al colegio, güey. Porque está bien caro esa chingada. No tienen los requisitos, güey. No tienen el apoyo. Y van a terminar agarrando carreras chicas, güey. O lo que sea, ¿no? Pero hay carreras, güey. Que te puedes meter y sacar tu feria, güey. Sin tener que ir al pinche colegio. Simplemente ir a unas... No sé, pinche un año o dos años de carrera, güey. En vez de dos años en el colegio agarrar... Que tienes que pasar ciertas clases y este desmadre. O sea, es completamente diferente, güey. A lo que te están pintando, güey. En la escuela. Como es la pinche vida, güey. La neta. No. Sí. Y yo no estaba pensando en eso, ¿no? Porque ahora ya... Yo tengo a la niña en ch... Y... Pues siempre piensas, oh, quiero que mis hijos vayan a una universidad. Y whatever, ¿no? Sí. Y eso sí estaría cool. Pero estoy pensando, well, yeah. Si no quiere ir, es un pedo de ella, ¿sabes? Y luego me puse a pensar, like, ¿será que eso ya está como... ¿Sabes? Porque hay más información y te conectas con diferentes personas que... Que los chiquillos ahora están como alejándose de eso. Como, güey, yo no tengo que ir a la universidad para hacer mi vida en shit. Like, especialmente como ahora que ya... YouTube y eso, tú puedes hacer tu propio pedo. Y, ¿no? Te puedes promover tú solo, y, ¿no? No necesitas... So, ¿pa' qué vas a ir, y, no? Cuatro, cinco, seis, diez años a ver un trabajo que te vale madre y sales y te has endeudado. O sea, ¿cuántos años te va a tardar, y, no? Para acabar de pagar todo ese pedo en shit, en un trabajo que ni quieres, ¿no? Yeah. So, me pregunto si... Si... Eso va cambiando que ya no... Like, van a bajar los números de... Que brincan de high school a una universidad. Oh, for sure, güey. Es que ya, la neta, todos... Hay muchos entrepreneurs que le llaman, ¿no? Entrepreneurs, ¿cómo le llaman? Yeah. Entrepreneurs. Yeah, güey, hay un chingo, güey. O sea, ya todos quieren hacer su pinche negocio. Porque si sigues los pasos... El sistema de la escuela, güey, tiene que cambiar, güey, ya. Estamos entrando a otra pinche etapa en la vida, güey. Donde el tipo de vida ya es completamente diferente a como era antes, ¿no? De que, oh, la escuela, trabajo. No, no, la escuela, colegio, universidad y trabajo, ¿no? Ya está completamente diferente, güey. Ya muchos morrillos ni se gradúan, güey. Y ya están haciéndose un chingo de feria, güey. Es el pedo porque ahora los niños... Este es... ¿Quién chingados fue? Oh, el Elon Musk, güey. Cuando estaba hablando sobre educación, güey. Él está empezando su propio... Creo que tiene su propia escuela, güey. Está empezándola. Y el tipo de escuela... Obviamente es privada, güey. Y están mandando un chingo de morros que... Sus papás tienen feria o lo que sea. No sé si es privada, la neta, güey. Yo solo sé que está empezando tipos de escuelas, güey. Y una de las cosas que él dijo, güey, es de que... En la manera que tiene que funcionar el tipo de educación que se le entrega a los niños... Es haciendo... Utilizando lo que ellos saben hacer, güey. Lo que ellos quieren hacer. Y lo que tienen talento para hacer. Y muchas veces uno se pierde, güey. Tratando de enseñarle a morrillos, güey. Oh, mira. Que aprende toda esta pinche matemáticas y todo el pedo... Cuando el morrito es un perro para las clases de historia. ¿Sí me entiendes? O sea, que este cabrón se enfoca, güey. En lo que tú tienes interés, güey. Para explotar lo mejor de... La capacidad del morrillo, güey. En lo que él realmente quiere hacer. Porque él va a poder ponerle todo el empeño del mundo, güey. Cuando estás feliz haciendo lo que le gusta, güey. Como cualquier otra persona, ¿no? Si estás haciendo lo que te gusta hacer, güey. Y ganando feria, güey. Fuck, dude. ¿Qué más vida? ¿Qué chingón está eso, no? O sea, que... Eso tiene un chingo de sentido, güey. Porque cuánto pinche tiempo, güey. Pierdes agarrando clases en el colegio, güey. O yendo a clases, güey. Que ni siquiera vas a utilizar en tu pinche vida. Cuando se trate de crear un negocio o lo que sea, ¿no? No estoy diciendo que tienes que ser un pinche experto, güey. En matemáticas o lo que sea. Pero si tú sabes lo básico, güey. O a un nivel normal, güey. Donde se tiene que utilizar la matemática, güey. Es lo suficiente, güey. Para poder sobresalir en lo que tú realmente quieres hacer. Y eso es lo que su escuela se enfoca, güey. De explotar lo que tú quieres hacer, güey. Lo que tú tienes talento. Y la neta, eso tiene un chingo de sentido, güey. Si un morrito es bueno, güey. Para la pinche matemática, güey. Y le encanta hacer matemáticas. Fuck, dude. Explota ese pinche morrito. Órale, cabrón. Tú no tienes que aprender de esta pinche de Napoleón o de pinche Cristóbal Colón. Pura madre. ¿Sí me entiendes? O sea, obviamente vas a agarrar las clases básicas, güey. De historia. Para que sepas. Pero si eres inteligentemente, güey. Para hacer este tipo de chingaderas, güey. Obviamente, güey. Se te va a grabar, güey. Y vas a aprender lo suficiente, güey. En otros pinches topics. O sea que es un pinche plan perfecto, güey. La neta, güey. Y eso es lo que el Elon Musk estaba criticando de las escuelas de hoy en día, güey. Que pierden demasiado tiempo los morritos, güey. Aprendiendo chingaderas que ni siquiera quieren aprender. Pues el pinche sistema, quién sabe desde cuándo lo vienen haciendo. Hay cosas que ya, como dices, es muy diferente ahora. La vida en itself. ¿Y no? ¿Para qué? Y si un chingón. Y no, güey, me dijo el maestro que tenía. Pero él era como el chingón del departamento de, como, ¿cómo se llama? Como si te vas a meter en la política y eso. Political science. Ahora. Y estaba, y dice, dice, cuando te, para graduarte, para ganar una carrera o un degree o algo, cuando vas a la universidad, dicen, no necesitas ser bien trucha o que seas bien inteligente en esto. Lo otro, dice, lo que se requiere es mucha paciencia. Porque son muchos años y, como dices, muchas pendejadas que no necesitas, que nunca vas a usar. ¿Y no? Y dice, y eso es lo que quiere ver el que te va a dar empleo. Cuando tú le enseñas que tienes, y no, un degree de esto, lo otro, él no ve o que este cabrón seguro es bien inteligente, dice, él, él sabe que tienes la paciencia para hacer el trabajo, dice, porque si él te da una, una pinche misión, quiero que hagas esto, te tiene más confianza de que si lo vas a terminar. Generalmente. Yeah. No, es cierto. Pero es mucho, como dijo, muchas cosas de esas no son necesarias. Es más para ver si lo vas a hacer. Para nada, güey. Es que mira, güey, como, por ejemplo, yo, güey, yo estoy viendo la vida como, como jamás la había visto antes, güey, porque tengo morritos, güey. Yo estoy tratando, yo hago las cosas y trato de hacer las cosas diferentes, güey, a como, y pensar más que nada, güey, diferente a como el sistema nos ha puesto, lo que el sistema ha establecido. ¿No? De que, oh, yeah, tienes que ir a la escuela y todo el pedo. Fuck it. Yo empiezo a hacer esto y aquello y yo sé que nomás poniéndole el empeño puedes hacerlo, ¿y no? So, la cosa, a mí, de regresar a la escuela, tú también, güey, que regresar a la escuela y estar allí, güey, cuando otra vez con un puto maestro y todo el pedo. That's not fucking easy, güey. Especialmente cuando ya tienes una edad, güey. Como suficiente mayor que la de los pinches morrillos que andan ahí, güey. So, el pedo es de que al hacer tú eso, güey, tú ya estás cambiando el tipo de persona que tienes que ser, güey. Supuestamente eso es la sociedad, ¿no? Y muchos caen en eso de que, oh, fuck, ya estoy, no, ya estoy grande, qué pinche, como les da vergüenza. Si voy a estar ahí en la clase con pinches morrillos o lo que sea, ¿no? Tampoco no estás hablando de pinches en high school ni nada, estás hablando de colegio o lo que sea, ¿no? O sea, muchas personas se bloquean eso, güey, porque se sienten de volada como que, fuck, ya la cagué, no fui cuando estaba joven y lo que sea. Pero tú puedes hacerlo, güey, es el pinche pedo, güey. Y mucha gente se bloquea de eso, güey. Y cuando tú te bloqueas, güey, simplemente ya te das por vencido, básicamente, güey. Porque ya tus opciones, güey, ya están eliminadas. Ya se me fue la vida. Sí, güey, no. No, tú que estás joven, tú que estás joven, hijo de tu pinche madre, vete a la puta escuela, no mames, güey. Puedes hacerlo en línea, güey, no tienes niquiera la pinche clase ni nada. Lo puedes hacer en línea nomás. Métete a pinche al Phoenix University, güey, que está en la pinche línea, güey. A mí me decían personas que conocía, güey, que tienen degrees y mamada. Yo no sabía, güey, que el Phoenix University es en línea, güey. Y me decían, oh, yeah, yo fui a, me decían, fui a Phoenix University. Y dije, oh, damn. Te fuiste a pinche Phoenix and shit. Dije, god damn. Y, yeah, agarré mi degree ahí y todo el pedo. Y es un degree válido, güey. Es el pedo, güey. Y dije, damn, esta cabrona. Y después cuando voy viendo comerciales de Phoenix, dije, what the fuck. God damn, dude, nomás me salió una lágrima así de pinche de decepción, güey. Y dije, damn, pinche. Yo lo había visualizado que, damn, ya Mayor y se fue a la universidad and shit. Me engañó. Pero ese es el pinche pedo, güey. Tú puedes hacer ciertas cosas así, güey. Pero una de las cosas, güey, que regresando a lo de mis morritos, güey. Yo quiero darles a mis morritos, güey, una carrera, güey, que puedan hacer dinero, güey. Suficiente porque yo ya puedo ver, güey, qué tipo de trabajo, güey, te puede mantener, güey, una familia, güey. Unos trabajos chicos, güey, te puede mantener una familia, güey. Y hay otros trabajos que pueden mantener una familia y puedes estar viajando, güey. ¿Sí me entiendes? Con tu familia, güey. Ahora, si no tienes familia, güey, ¿qué puedes hacer con ese trabajo, güey? Si no tienes que ocuparte de tu familia ni nada, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, que puedes viajar, güey. Puedes vivir la vida. Pero lo más importante, güey. Lo más importante de tener un trabajo, que los morritos tengan un trabajo, una carrera, güey. Al principio es de que van a tener la posibilidad, güey, después de establecer una buena fundación, güey. De hacer todo lo que ellos quieren hacer, güey, en su pinche vida. Si tú quieres ser bailarín, vete a ser pinche bailarín. Si no funciona lo de bailarín, tan siquiera tienes este pinche trabajo atrás de ti que te va a pagar una buena feria. Puedes ir a regresar, puedes hacer esto pinche part-time de bailar. O bailarín, bailarina, lo que quieras. Y te vienes a trabajar acá y ya estás haciendo buena feria. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Entonces, esa es una de las cosas que yo quiero hacer, güey. Salían, yo sé que muchos morrillos y muchas personas van a decir, no, pero es que tienes que dejar lo que ellos quieren hacer. Pero ahí está el pinche problema. Ellos no saben qué chingados quieren hacer. ¿Quién pinches, quién chingados sabe qué quiere hacer, güey, cuando sale de la high school, güey? Andas perdido, güey. Pueden actuar, güey, de que saben qué quieren hacer, güey. Pero en realidad, güey, tú no sabes, güey, si te va a gustar lo que tú quieres, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, hay muchas cosas, güey, que dices, oh, esto está chingón. Y ya después cuando tú llegas a ese pinche, dices, damn, esto no es como yo me lo imaginaba. So, la cosa, yo creo que lo más inteligente podría ser, güey, de que yo sabiendo ya lo que es el trabajo y el tipo de environment que es, güey. Puede ser, hay una posibilidad mayor, güey, de que ese pinche camino esté en una zona bien chingona para ellos. Que simplemente puedan expander esa pinche educación en ese pinche camino. O simplemente van a estar a gustos haciendo ese pinche trabajo y haciendo lo que quieren hacer, güey. Pero paga bien. Ese es un pinche plan que tengo, güey. Y desde ahorita ya estoy metiéndole la idea a los morrillos, güey, de cómo funciona lo que yo estoy tratando de hacer, güey, la neta, güey. I mean, para tener una buena pinche vida, güey, tienes que tener una buena fundación, güey. Y para tener una buena fundación, güey, tienes que tener un buen pinche trabajo, güey. Para que esté estable esa mamada, güey. Y ya después de ahí, güey, fuck it. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Por eso, fíjate, güey. Empezamos a hacer pinche... Hacemos, para poner el ejemplo, nosotros, güey. Empezamos a hacer este pinche show, güey. Desde el 2006, güey. Y... Yeah, dude. I know. En el 2006 yo tenía... Fucking young, dude. ...19 años, shit. ¿Ah? Yo tenía 19 años en el 2006. So, chécate esto, güey. Empezamos a hacer este desmadre, güey. Ahora el 2000... Sí, güey, ese era el 2006, güey. Que los pusimos ahí en... En MySpace, güey. Fucking MySpace, what the fuck? So, el pedo es este, güey, cha. ¿Qué es lo que pasó, güey? Tuvimos... Tuvimos que encontrar como una fundación, güey. Ambos, güey. You know? Para poder seguir haciendo lo que queríamos hacer, güey. Porque en ese momento estábamos como... Okay, fuck, dude. Teníamos la banda y todo el pedo. Y... No podría... No podríamos... No se podría continuar haciendo una banda y el show, güey. Cuando todavía no habíamos establecido nuestra fundación, güey. Para poder... Para poder siguiendo... Supporting el fucking show y la banda, güey. ¿Sí me entiendes? Porque el balance va a estar bien de a tiro... No, no puedes ser en el mismo balance, güey. No puedes balancear esa manera. No vas a ser consistente tampoco, güey. Sí, güey. Para nada, güey. Porque ahí es donde tú caes... Caes en lo que me... El consejo que me dio el de... El de profecía, güey. Que si quieres hacer una familia, güey. Y estar tocando la banda, que eso la neta no funciona, ¿no? Pero si quieres... Que si quieres estar viajando... Y estar tocando en todos pinches lados... Es fucking great. Vas a poder hacerlo. Pero si quieres hacer una familia... Para nada. No ves a tus morrillos. No vas a ver a nadie, güey. Siempre vas a estar afuera, ¿no? Y eso es algo que yo no quería, güey. So... Ese es el pedo. Tienes que crear la pinche fundación, güey. Pero... Eso es algo que yo no sabía... Hasta allá... Una edad más adelante, güey. ¿Y no? Tuve que aprenderlo como de este cabrón, güey. Como este güey me dijo esa mamada, güey. Y me cayó el pinche... Me cayó al cien, güey. Y dije... Fuck. Y por eso, pinche... Se cancelaron los shows, güey. Y todo el desmadre, güey. Porque la neta no íbamos a llegar a ninguna parte, güey. Sin... Sin tener... Esa pinche fundación, güey. La neta. Y no vas a estar a gusto, güey. Si no... Si no... Fíjate dónde anduvierannos, güey. No hay nada de metal, güey. Ahorita, güey. No hay nada, cabrón. You know... Me dijo ese güey... Estaba hablando con él y... Pasó una güerilla. Ajá. Me dijo que era italiana. Y este... Y whatever. Le pasó sonriendo y algo le dijo y... Y siguió caminando. Me dice... No, dice... Es que usted quiere que... Quiere que me junten con ella. Like, you know... Como casarse, whatever. Y dice... No, dice... Pero es que yo no puedo tener... Tener hijos regados. Nomás, like... Si no voy a estar ahí. Y no quiero tener un hijo aquí. Y yo ando por allá. O que... You know... It's like that, right? Yeah. Oye... Eso también me había dicho así, güey. Yeah, güey. Esas son pinches palabras poderosas... De alguien que ya hizo ese desmadre. Y decidió... Ese pinche camino, güey. ¿Sí me entiendes? Y la cosa es de que... Es cool por él, güey. Todo el pedo, güey. Pero... Es... Cuando ese cabrón me dijo eso, güey. La neta me... Por eso empecé a planear. ¿Te acuerdas que dije... Oh, shit, güey. Nada, güey. Voy a crear pinche... Voy a hacer... Vamos a tener el estudio. Vamos a tener esto y eso. ¿Te acuerdas que te dije... Todo lo que estamos haciendo... Lo que estamos haciendo ahorita, güey. Te lo dije que íbamos a hacer ese pinche tiempo, güey. Y el pedo es de que... Ahorita aquí ya estamos, güey. Haciendo Radio Mamón. Y la temporada 128... Para todos ustedes estamos en pinche... En Instagram, en Spotify... Estamos en pinche YouTube. Suscríbanse, cabrón. Y también estamos en Patreon. Hay que aprovechar. Pero si me entiendes, güey. Ese es un pinche plan, güey. Y... Donde quería establecer una buena fundación, güey. Para poder hacer este desmadre con más pinche tranquilidad, güey. Y no estarnos preocupando de que no tenemos para la renta. No tenemos para aquello. No tenemos nada, güey. You know? So... A eso me refiero, güey. Si hubiéramos hecho todo al revés, güey. Cuando salimos de la escuela o lo que sea, güey. Encontrarnos una carrera corta, güey. No corta, güey. Porque si estás hablando de unos un año, dos años, tres años, güey. Sales de la high school, dieciocho, diecinueve, güey. A los veintitrés años, güey. Veinticuatro. Y ya tienes una carrera, güey. Y no me entiendes. O sea, fuck, dude. Esa... Ese es el pinche plan que yo tengo para mis morritos, güey. A ver si... A ver si me sale bien. Pero ya les estoy platicando. ¿Ah? Es decir... Van a pensar... Mi papá no sabe qué pedo. No sabe qué pedo. Y ya después cuando... Les miren el pinche chequezón, güey. Y... Y digan... Holy shit. Pinche chequezón. Tengo veintitrés años. What the fuck? Ese es otro pedo, güey. O sea... Es... I don't know, dude. Yo desde ahorita ya les estoy platicando, güey. Cómo funciona, güey. Todo este desmadre, güey. Para que tengan una pinche idea, güey. Porque... Ellos tienen la idea de que... Oh, que el colegio ya estoy aquello, ¿y no? Y la neta, yo les digo a mis niños la realidad en shit. No este... ¿Qué tanto vas a estudiar? Porque... Mi niña me dice que quiere ser maestra, ¿no? Él le digo... Hija, tú puedes ser maestra. Pero las maestras no ganan pura madre. Las maestras, güey. Las que trabajan aquí, güey. No pueden vivir en esta área, güey. Donde estoy ahorita, güey. Eso es tan culero para que veas, güey. O sea, no ganan lo suficiente, güey. Está culero, güey. Porque ellas están enseñándole al futuro de Estados Unidos, güey. Se supone que la fundación de los morritos, güey. Para tener una mejor vida es el principio en los años escolares, ¿no? Y fíjate, no les traen la mejor pinche calidad. Bueno, sí, les traen buenos maestros y todo. Pero no les pagan lo suficiente, güey. Para que ellos tengan, no sé, un poquito más de extra empeño, güey. En enseñar, güey. O tratar de tener más maestros o lo que sea, güey. Es fucked up, güey. La neta, güey. Pero quieres ser maestra, güey. Y le digo yo, hey. ¿Quieres ser maestra? Es cool. Pero mira, chécate este plan. ¿Sueron maestro de taekwondo? De taekwondo. Tal vez vas a ser pinche MMA fighter, dude. Porque hacemos ejercicio y le pegan a los pads, ¿no? Tío, se tiene unas pinches combinaciones, güey. Bien potentes, cabrón. Y yo las puedo sentir en la mano, güey. Y dije, damn. So, voy a ver qué pedo, a ver si quiere practicar MMA. Pero quiere hacer gimnasia, güey. Es otro pedo. Pero anyways, el pedo es ese, güey. So, yo tuve que platicar con ella, güey. Y más o menos explicarle. Decirle, ok, pues mira. Si tú haces esto y esto. Y yo le pongo para que ella pueda visualizar, güey. Le digo, ¿ves esta casa, en shit? Tú puedes pagar esta casa. Y nomás puedes trabajar. Por ejemplo, si eres enfermera, ¿no? Puedes trabajar. Porque las enfermeras trabajan que 12 pinches 16 horas, güey. En veces al día, en shit. O sea, saca una buena feria, cabrón. La neta, güey. Y yo conozco una enfermera, güey. Que trabaja 3 pinches días, güey. A la semana, cabrón. Y son pinches días de como de 12 o 16 horas, güey. Y nomás trabaja 3 días, güey. Y esa es su pinche vida, güey. Y obviamente, güey. Cuando agarra más días, güey. Saca un ferio o no, ¿no? Pero esta morra, güey. Se la pasa viajando, güey. Es otro pinche pedo, güey. O sea... También he trabajado con una enfermera. He trabajado nomás de lunes a miércoles. De todo, fucking... Nunca en un trabajo he conocido a alguien tan buena onda como esa enfermera, güey. ¿Y por qué, güey? Siempre estaba contenta, güey. Hay siempre de esas personas que te contagia ahí, ¿no? Porque siempre anda como de buen humor. Yeah. Bien super nice. Siempre, bien, bien buena onda. ¿Y por qué crees, güey? También así nomás trabajaba 3 días, en shit. ¿Por qué crees, güey? Pues no sé, pero... Si hubiera recaliente a su esposo, güey. Tiene como 5 hijos en la casa. No, güey. Simplemente porque tiene un pinche trabajo, güey. Que... Que le saca buena feria, güey. Cuando entré... ¿Ah? ¿Qué qué, güey? Cuando empecé a trabajar ahí, un señor... Cuando... Cuando estaba trabajando ahí... Que apenas entré a un señor que... Que... Fui en una onda, güey. Bien chistoso y estaba bien maníaco. Este... Me dice... Yo la vi, ¿right? Dijo, ya, ya. Yo la había visto aquí antes... De que había venido, que estaba mi tío... Que era un paciente, güey. Me dice... No, sí. Esta es... Whatever. Me dice su nombre. Y me dice... Sí, tiene como 5 o 6 chiquillos. You know. Dije... Ábrale. Y me dice... No, dice... Es que... Dice... Una mujer como esa... No puedes dejar que pase un día... Sin hacerle el amor. ¡Ah! ¡Dum! ¿Cuántos fantasías tenía con esa pinche vieja? ¡Oh! Pero... Ya, dude. No, pero es que... Cabrón es así, güey. Que... Mira, no... Es que cuando... La neta, güey. Cuando se... Mira, las enfermeras, güey. Es algo que te trae, güey. Porque traen pinches sus scrubs. Y tú sabes, ¿no? Y... Resaltan bien machín, güey. Pero ya después las miras fuera de la calle, güey. Es completamente otra imagen. You know. Pero hay algo, güey. Que es el outfit, güey. Tal vez son las pinches... Las pinches pornos de morrito que miraste que la enfermera iba entrando con el paciente. Tú sabes. O los pinches outfits bien sexys de las enfermeras, ¿sabes? No sé, güey. Pero... Ey, algo de las enfermeras, güey. Hay pinches hospitales todavía que usan ese pinche gorrito, güey. ¿Cuál es el punto del gorrito, güey? De las enfermeras, güey. I don't fucking get it. ¿Será que...? ¿Será el gorrito para como para protegerse el pelo, enche? Para que no les caiga pelo. Pero nomás se lo ponen atrás, güey. Para que de lejos tú veas que hoy está la enfermera. ¿Verdad? O ese es el sign de las enfermeras. ¿Y cómo se trae un chaleco? Sí, pues no sé. O la cruz de sótano, o no. Esos son los enfermeros. Pero... Pero... Yeah, dude. Es... Yo creo que es más que nada, güey. La paz, güey. De... Que tú tienes, güey. De que... Puedes sacar buena feria, güey. Y no te tienes que preocupar de un chingo de pendejadas, güey. Como... Sí, pero también, digo, como en un hospital, si notas... La gente que siempre se está quejando son las enfermeras. Siempre, güey. Son como que las más amargadas que están. Pues es que... Mira, güey. No sé. No entiendo. Es que también son... Son muchas cabronas que van a su casa y están bien infelices, güey. Pero las que están bien contentas son las que están bien... Que se hacen ejercicio, güey. Las que son bien buena onda, güey. Son puras pinche viejas que están como bien en shape. ¿You know what I'm saying? Y son cabronas que... Pues no todas, ¿no? Pero la mayoría de veces son muchas personas así, güey. Que son las más buena onda, güey. Y hay unas que da tiro... No sé, güey. Tal vez llegan a su casa y están bien... No sé. Infelices, güey. Algo. Fíjate. El otro día, güey. Estaba ahí. Estaba en una cafetería, güey. Y llegó una pinche enfermera, güey. Y... No mames, güey. Sacó una pinche bolsa, güey. De... De vegetales, güey. Papas. De las que están en el freezer, güey. Que tiene... Vegetales, de lo que sea. Y pedacitos de papa, güey. No sé qué chingados, güey. Esa mierda estaba... Era un hielo, cabrón. La sacó de la bolsa, güey. Y yo estaba ahí sentado, güey. Y dije... No mames. Esta es una pinche enfermera. Cuida a pinche pacientes en she... De que... Tú sabes... O sea... Tú estudiaste, güey. Para esta mamada, güey. Tú sabes cómo funciona el cuerpo. Tú sabes que esa mamada es pinche mala alimentación, ¿no? Y la saca y la avienta al pinche microondas. La mete unos... No sé. Unos cinco minutos. Ahí se queda. Y saca la bolsa así como... ¡Ay, ay, ay! Está caliente, está caliente. ¡Ay, ay, ay, ay! Y ahí va, güey. Y después deja que se... Que se... Que se... Baje lo caliente un poco, güey. Y luego... La abre, güey. Y luego la avienta en un pinche plástico, güey. Y ahí con un tenedor, güey. La empieza a mover, güey. Y ya... Ya que se enfría un poquito, güey. Empieza a comer esa mamada. Ese era su pinche lonche, güey. Y dije... No mames, cabrón. O sea... Esas son pinches mamadas, güey. ¿Cómo chingados puedes comer así? Yo tal vez... Quiero suponer que tal vez fue un día que... ¡Oh, shit! Me levanté tarde. Tengo que comer algo, ¿y no? Quiero suponer que es algo así, güey, ¿y no? Pero para eso está la pinche cafetería también, güey. No mames, cabrón. Si se te olvidó algo, pues puedes comer en la cafetería. Pero... Nunca tampoco... Nunca había visto pinches doctores tan más pinches codos, cabrón, ¿eh? Ayer estaba en la pinche fila, güey. La cafetería, güey. Y... No sé. Le cobraron unos cuantos centavos más, güey. Y el cabrón... ¡Oh, no, no! Dice que está... Que vale esto. Dije, damn, hijo de tu pinche madre. No mames, güey. O sea... What the fuck, dude. Estos cabrón ganan que 15 mil dólares al mes, güey. Y... Y todavía se quejan por unos cinco centavos, güey. Que le cobraron de más. ¡Fuck! O sea, no es de que... No es de que estaba chequeando el güey. Simplemente... ¡Wow! No es de que la morra le quiso cobrar más, güey. Simplemente... Pensando en lo que esto era. I mean... Tomás que iba haciendo cuentas de cuánto le iba a cobrar. Sí, güey. O sea, ya estaba en su mente. Oh, esto vale esto y esto. You know? Como yo, fuck. Yo nomás llego y... ¡Órale, cabrona! Ahí está. Tiene una mujer de esas de las que siempre está revisando el segment. Como qué tanto gastaste. Yeah, güey. Pero... ¿Sabe cuántos pinches? Entre más ganas... Yo creo que más billes tienes, ¿no? Yo creo. So... Bueno, depende cómo quieres vivir. No, sí, güey. Ese pinche pedo. Pero... Anyways, cabrones. Ahí se suscriben. Estamos en pinche... En... YouTube. Estamos en Spotify. Si nos quieren escuchar por ahí. O estamos en el podcast que... En el app. Que tú tienes en tu teléfono. Donde le puedes poner cinco estrellas, cabrón. No mames. Tenemos un chingo de downloads, güey. Un chinga madral, güey. Miles, güey. Y nomás tenemos dos... Veintidós pinches cinco estrellas, güey. No. Veintidós reviews, güey. En el... En el... En el... ¿Cómo se llama? En el app, güey. De... De los que tienen iPhones, güey. Si tienes iPhone, güey. No mames. Nomás métete, güey. Donde está. Dice, pá, ¿qué? Pone cinco estrellas. Chinga su madre, güey. No pasa nada. No pasa nada. A la quinta estrella. No la primera. Hay objetos que nomás nos pusieron una estrella, güey. ¿Quién putas madre se puso a escuchar a esta mamá? O sea, ¿qué pinche tipo de persona eres, güey? En tu pinche vida donde te vas a meter a un show. Yo me metí un chingo de shows y digo, ah, no, no me pasa. Y me voy. Pero... Dejar pinche una estrella, güey. Nomás para... ¿Para qué, güey? O sea, what the fuck, dude. I don't fucking get it, dude. O sea, ¿para qué pinche hacer mal, güey? O sea, ¿qué tipo de...? Porque el pelo que habíamos hablado antes, gente que no hace lo que quiere hacer. Yeah, güey. O sea, ¿cuál es tu... Pinche pedo, hijo de tu puta madre? La neta, güey. O sea, ¿cuál es tu pinche pedo? Si no te gusta esta mamada, no hay... ¿Qué chinga tu madre? No hay pedo. Pero vas... Porque no me van a escuchar ahorita. Porque si no les gustó, no van a escuchar. No escucharon todo hasta el final del show, güey. O sea, que chinguen a su madre. Pero el pedo es este, güey. ¿Qué chingados, güey? Vas a meterte a la tienda de Doña Esther, güey. Y te vas a... No te gustó la tienda y vas a regresar y te vas a ir a tu teléfono. Te vas a suscribir. Te vas a sign in. Esta tienda vale madre. Doña Esther tiene una chancla entre la puerta. Y no, o sea, no mames, güey. O sea, ¿qué pinches mamadas son esas, güey? ¿Quién chingado se toma el tiempo para hacer esas pendejadas, güey? ¿Qué tipo de pinche persona eres, güey? No me entra en la pinche cabeza, perro bigotón. La neta, güey. Me saca de onda ese desmadre, güey. O sea, no. Yo he escuchado shows, güey, que la neta digo, no mames. Y ya me voy, güey, bien tranquilo, güey. Con mi vida, güey. Pero... ¿Te imaginas, güey? Yo he escuchado un show y dije, ¿estos pinches pendejadas que son? No puedo creer estas pendejas. Déjales, pongo una pincha estrella a estos cabrones. Este show vale madre. ¿Has escuchado a Joe Rogan que habla de eso? Cuando alguien da un Yelp review negativo. Se mete a su página de ellos y dice, puedes ver inmediatamente que es una persona amargada. Todos los comentarios que dejan quemando a los restaurantes diferentes y todo eso en shit. Yeah, güey, la neta, güey. ¿Quién ching... Mira, güey. Yo iba a pinches lugares bien culeros, güey. Cuando fui al dentista, güey. Fuck, dude. I mean, fuck. Salía emputado de ahí, güey. Y la neta, güey, dije, ¿para qué chingan a su madre? ¿You know? O sea... Yeah, voy a poner para no le vaya a pasar a alguien más. Tal vez yo nomás fui yo, güey. Porque hay un chingo de cinco estrellas, güey. Hay cabrones que se quejaron de esto y esto, ¿no? Pero tal vez fui yo, güey. Tal vez yo no le gustó... Me discriminó, maybe. I don't fucking know. Pero yo, la neta, no me tomo el tiempo de andar. A menos de que haya sido una pinche experiencia que... I don't... I don't know, tío. La neta, güey. Yo no entiendo esas pinches mamadas, güey. La neta. Y de poner una pinche estrella... O sea, no mames, cabrón. Tenemos 128 shows. Eso solo fucking indica, güey. De que hemos estado haciendo este desmadre por un buen pinche rato. Y le hemos ponido empeño en shit a hacer este desmadre, güey. O sea que... ¿Y tú crees que esas pinches pendejadas a mí me va a afectar? No me va a afectar pura madre. Pero lo que sí quiero es de que se le ponga cinco estrellas, cabrones. Para no andar con mamadas. Así que ahí métanse donde está la app, cabrones. Dejense cinco estrellas y suscríbanse en YouTube, güey. No mames, cabrones. Y ahí si quieren poner una feria en Patreon, en shit, para que continúe el show. Y podamos traer a pinche Sherry, la stripper, güey. Aquí en vivo. Chingón. Porque está cabrón. All right, cabrones. Ahí se suscriben. Chido. Big Mustard Dog. 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 Big Mustard Dog.